Un décima jornada consecutiva de caídas para el IBEX 35. Esta es la noticia a estas horas de la sesión. El IBEX 35 que durante buena parte de la mañana ha cotizado por debajo del nivel clave de los 9.920 puntos y que ahora se sitúa por encima de este nivel. Se deja en estos momentos en torno a medio punto porcentual y cotiza en torno a los 9.929 puntos. Si pierde los 9.920 que son los mínimos de octubre no tiene freno el IBEX hasta los 9.800 puntos. Una debilidad muy grande en el IBEX 35. Seguimos también muy de cerca lo que hagan Santander y BVA con sus soportes clave. Cuidado con la entidad cántabra porque ha estado cotizando durante buena parte de la mañana por debajo de este nivel de precios. Ahora se sitúa por encima. BVA de un momento respeta ese nivel clave de los 7 euros. Como les decimos mucha debilidad en el IBEX 35 en un momento en el que el resto de plazas europeas y también las bolsas al otro lado del Atlántico están corrigiendo. Si cuando subían las bolsas a nivel global en estos meses precedentes el IBEX caía ahora que el resto de plazas están cayendo el IBEX retrocede todavía con más intensidad porque a esta debilidad o a esta recogida de beneficios en el resto de bolsas hay que sumar por supuesto la crisis política que está penalizando mucho al IBEX 35. Si cierra así el IBEX 35 se lo hemos dicho al principio sumaría esa undécima jornada consecutiva de caídas que supondría unos descensos dependiendo de lo que se deje hoy de alrededor del 6% en lo que llevamos del mes de noviembre. Muy mala trayectoria para el IBEX 35 y una racha de caídas que no se había visto nunca en la historia del índice español. Dentro del IBEX hoy tenemos que hablar de Repsol que se está dejando a estas horas un 3% por todos los problemas relacionados con Venezuela y por esa advertencia que ha hecho la agencia de calificación Standard & Poor's sobre el país y fuera del IBEX hay que hablar de Duro Felguera que se dejaba a primera hora a un 8% ahora cae alrededor de un 6% después de publicar ayer unos malos resultados y de anunciar un recorte en su cartera de pedidos un recorte muy importante superior a los 900 millones de euros. Y los futuros americanos que a estas horas se dejan en torno a medio punto porcentual ahí está la clave en lo que está ocurriendo en Wall Street. Hay dudas sobre la aprobación de la reforma tributaria por parte del Congreso eso está penalizando a las bolsas al otro lado del Atlántico y como saben si Wall Street cae caen las bolsas europeas y con más razón cae el IBEX 35. Vamos a ver cómo cierra hoy.